El célebre actor Roberto Gómez Bolaños, creador de personajes entrañables como El Chavo del Ocho, El Chapulín Colorado y El Doctor Chapatín, entre otros, falleció esta tarde en Cancún a los 85 años. El comediante, guionista y productor, más conocido como Chespirito, había comenzado su carrera en el mundo de la publicidad hasta que en 1970 debutó en televisión con la que sería una de sus más célebres creaciones, El Chapulín Colorado. Un año más tarde haría aparición su otra criatura, El Chavo del Ocho, con el que debutó en el canal de televisión independiente de México. De ahí en más, su popularidad y la de sus personajes no pararían de crecer y se convertirían en una marca generacional para los niños, no solo de México, sino de toda Latinoamérica. En 2004 se casó con Florinda Mesa, quien interpretó a Doña Florinda en la famosa serie infantil. Desde hacía un largo tiempo, el actor y escritor, que tenía seis hijos de su primer matrimonio, estaba alejado de las actividades públicas. Aunque todavía no se conoce la causa de su muerte, el cómico sufría varios padecimientos como diabetes y un efisema pulmonar.